Como pueden ver estoy pelón, no pedí ninguna apuesta, creo que ya no va a jugar, pero bueno, está bien. Bueno, vamos para allá ya, y a ver, tengo que dar un poco de contexto, si llevas siguiendo por telelogía un buen rato sabes que mi fuerte está en el foot 11, yo me siento mucho más cómodo jugando foot 11 la verdad, porque creo que tengo un buen desplazamiento, creo que soy un buen líder, me siento seguro en los tiros lejanos, y hay cosas que me fallan en el juego. Juego más cortito, a lo mejor el mano a mano, el achique, son cosas que tengo que mejorar la verdad, entonces siempre como que me ha costado un poco ir a jugar foot 7 porque digo puta, a ver si no hago el ridículo. Pero bueno, de esto se trata este canal, de seguir mejorando, como lo llevamos haciendo tantos años, entramos a la liga interna de la universidad, y a estas horas normalmente juego en otros equipos de foot 11, y normalmente le pondré prioridad a los otros, pero hoy no tenía partido en ninguna otra liga, y dije bueno, además están todos mis amigos, ahorita se los voy a presentar. Familia, sean buena onda conmigo, también saben que cualquier feedback es bien recibido siempre, como pueden ver estoy pelón, no perdí ninguna apuesta, el Cruzul perdió, eso es cierto, pero no perdí la apuesta, la última vez que había llegado Cruzul a la final y perdió, sí perdí una apuesta y me rapeé, y fue cuando yo en quinto de prepa. Pero nada familia, les mando un abrazo muy grande, y los dejo con el partido. Bueno, pues vamos a empezar, mira George, quieres saludar a la cámara, preséntate güey. Hola, soy Jorge, sienta el equipo, Jorge Anaya, listo para agarrar. A ver, Gardeño, número 23, achoso, eres grande güey, saluda a Bernie. Bienvenidos al primer, bueno no, primero, segundo, partido de bisontes. Saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Eugenio Aranda. Saludan. ¿Qué pedo? Niño. Robolfo, eh, ¿qué hubo papá? ¿Qué hubo saludarte güey? No mami, das un chingo en un juego, cabrón. Pues bueno, ya lo buscaré mejor. Vamos a estrenar. Estoy lastimado, entonces. ¿Cómo te llamas güey? Ojo ahí, Bernardo. Ojo adentro, ojo adentro. Solo, solo. ¿Cómo te llamas güey? Bueno, ahora. Un, dos, dos. A buen. No, 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 no. Ahí está. Lo saludado, eh. Buen. Buen. Bueno, muy bien. Sí. Buen. ¡Buenas güey! 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 ¡Buenas güey!